Sí, es afirmativo. Ya el fuego dejamos de utilizarlo hace aproximadamente tres, cuatro semanas. Ya por lo peligroso que estaba resultando, alguna cantidad de incendios importantes fueron precisamente... ¿La quema del... Sí, el origen fue la quema de los residuos resultantes del saneamiento. Por eso el comité decidió ya dejar de utilizar el fuego. Pero seguimos haciendo el tratamiento de la misma manera. Seguimos derribando, descortezando. Y ahora en vez de la quema, pues es un picado muy concienzudo y un esparcido para que los rayos del sol hagan su función y maten. Por lo menos estamos asegurando que los huevecillos, las larvas y las pupas se mueran al 100%. Posiblemente a los adultos no va a ser posible porque tiene una resistencia más importante. Pero al menos las tres primeras etapas sí estarían muriéndose. El avance, andamos alrededor de 82, 83%, posiblemente 84%. O sea, vamos avanzando bien. No se ha bajado la guardia. Ahorita, bueno, llevamos un total de aproximadamente 315 mil hectáreas y por ahí andamos en el 80, 83%. Del saneamiento de... Del saneamiento de... así es.